A ver, un poquito así. No hay que despresear comida, mi gente. Por favor, amigos. Sí, porque decías que vienes de Sonora, ¿no? Sí. Que hasta ahorita estábamos discutiendo de quién tenía la mejor carne. Sí, tú ni en cuenta, ¿no? Que era una basura de la carne de Sonora, dijeron por ahí. No voy a decir nombres porque no quiero... Yo no lo dije. Está por allá. Empieza con D y termina con Diego. Y para ti... Si es de lo mejor que tiene Sonora, o sea, la carne asada o consideras que otros platillos. La he probado en México, güey. La he probado en diversas partes del mundo. También la he probado en... Internacional, ¿no? La neta donde yo la he probado, güey. La neta de lo que más me gustaba es de Obregón. Ok. Obregón, ¿dónde queda? En Sonora, México. Ok. Ok, déjala aquí. Vamos a dejar que se siga sufriendo. En Obregón, entonces. Aquí no he probado carne, creo, sí. Ah, no, sí, sí, aquí sí. Sí, sí, a la vaquita. Oye, pero a ver, si yo voy a Sonora y te escribo, ¿no? Eh, Maciel, anda en Sonora. ¿Qué me recomiendas probar? O sea, sí. La neta, el marisco, la carne, los taquitos, hasta los taquitos. En la mañana te puedes ir por unos taquitos así de... ¿De qué son? De chicharrón, de cabecita. ¡Ay! Otro rollo. ¿Y cuáles son los mejores tacos así que tú has probado de allá? O sea, pues tu nombre, si puedes decirlo. Estános de carretita, neta. Estános de carretita, neta. Estános de carne asada, con un guacamole bien chiquillú y un otro rollo. ¿Cómo se llaman? Sacanta. Sacanta. Ahí tienen, para que vayan a seguir la ruta del buen Maciel. Para unos cortecitos les recomiendo el mochomos y para mariscos les recomiendo con mi compa Omar Rodaflores. Está en el Megay. Y también la morena. ¿La morena? ¿De mariscos? Sí, el Black Bass está riquísimo, los arbolitos. Donde te pares, literal. ¡Qué rico! Sí, pero yo, ¿sabes qué? Los mariscos de Mazatlán están bien pasados de lanza. Sí, sí me han dicho. Digo, no han tenido la chance de probarlos, pero sí sé que es de lo que más se presume por allá. El Ejen me llevó a unos que son como que callos y camarones y salseados. Ya. Un platote así. A la vez. No, hombre, todo me lo cabé. ¿Consideras tú que los mariscos son afrodisiacos, como dicen? Nada, la sé, rica. Y tú, me hagas más mal del cuerco, la neta. Para empezar, soy yo, es con la trunca, no sé qué significa afrodisiaco, güey. Pues afrodisiaco, según que, como que impulsa, ¿cómo decirlo? El coito. Sí, eso dices. ¿Pues con razón? No, y así te lo venden en la playa. ¿Venden? Sí, ¿a quién se lo venden? A los chavos. O sea, si me van a parejitas, de que los que lo andan vendiendo se lo dan al bato. Pero ese es mi problema, güey, con razón. Nada, nada, mentira, nada, nada. No, no crea, güey, no crea. Es como el chocolate, por ejemplo, el chocolate, el vino y así, eso a lo mejor y sí, ¿no? Un poco. No, no, es que no lo creo. ¿Tú crees? No sé, o sí, o no. No, no creo. Oye, mira, ya que se sufrió esto un poquito, vamos a aventarle los camarones, ahora sí.